Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. El virus va a seguir afectando a la humanidad. Vamos a tener que seguir atentos del método correcto a aplicar. Ahora, nosotros no podemos renunciar al método 7 más 7, ni podemos renunciar a las medidas preventivas, pero siempre de manera voluntaria y consciente. Las medidas preventivas no pueden ser impuestas al pueblo, con toques de queda, con represión. Las medidas preventivas tienen que ser en base a ganar la conciencia y la voluntad de la gente, a demostrar la justeza de las medidas para proteger la salud. Nosotros no renunciamos a las medidas preventivas, no renunciamos al 7 más 7. Y el año 2022, espero que logrando ya la vacunación del 95% de la población, incluyendo los niños de dos años en adelante, tengamos un país tranquilo, desplegándose de manera libre, trabajando con su vida social medianamente normalizada y disfrutando como ha disfrutado de una gran felicidad durante estos dos últimos meses del año 2021. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia